Buenas noches, tenemos información de la votación de los peruanos en el extranjero al 76% de actas procesadas, a ver si tenemos ahí el cuadro. Al 76% de las actas, Keiko Fujimori está primera con un 28%, Kuczynski segundo con un 28%, prácticamente empatados, Toledo 15%, Ollantumara 13% y Luis Castañeda 12%. Ese es el resultado del 76%. Ahora hay que señalar que la participación, la tasa de participación ha sido del 53%, casi 54%. Es decir, ha habido un 46% o algo más de ausentismo. Pero una parte importante de ese 46% de ausentismo no ha sido voluntario. La gente fue a votar, pero no pudo votar, en muchos casos por la monumental desorganización, la ausencia de personas en las mesas, mesas cerradas, colas gigantescas, etc. Es algo hay que hacer para resolver el problema de la votación de los peruanos en el extranjero. Y bien, tenemos una nota de Renzo Macei, no, perdón, declaraciones de Ollanta Humala y Keiko Fujimori sobre las relaciones con Chile. Adelante. Así es, nosotros señalamos, y yo le he dicho esto al término de la entrevista que tuve con el presidente de Chile, lo que he señalado, me acuerdo, hice una conferencia de prensa en la cual no solo les dije a ustedes lo que habíamos conversado, sino les entregué la carta, una copia de la carta que le hice llegar en sus propias manos al presidente Piñera de Chile, en el cual señalamos que un punto importante para una muestra importante de que las relaciones van bien es que Chile ofrezca las disculpas al país, las satisfacciones al Perú, por los actos de espionaje reiterados que ha habido y que el último acto fue el año pasado, y también por la participación como vendedor de armas al Ecuador cuando Chile era un país garante en el conflicto del CENEPA. Por lo menos, y le puse el ejemplo, la presidenta argentina lo hizo, y eso creo que ha ayudado a mejorar las relaciones del Perú con Argentina, y creo que eso ayudaría a mejorar las relaciones entre el Perú y Chile. Bueno, yo creo que Chile debe unas disculpas al Perú, por supuesto, por el tema del espionaje. Sin embargo, yo creo que en esta campaña, en esta segunda etapa, los temas internacionales no deben ser, digamos, temas de la campaña política. Las relaciones internacionales están a cargo del canciller de la República, del presidente de la República, y nosotros tenemos que seguir esa línea. No debemos aprovechar algunos sentimientos, digamos, en contra de algunos países para poder aprovecharnos, ¿no? Yo creo que debemos mantener y tratar de sobrellevar nuestra relación buscando la integración de toda la región. Bueno, sería muy peligroso levantar el tema de Chile en la campaña electoral, sin duda. Aprovechar los problemas históricos con Chile para tratar de ganar votos. Bueno, hoy, hablando de Chile, Mario Vargas Llosa declaró en ese país que jamás votaría por Keiko Fujimori. Dijo, al escoger a Keiko Fujimori, los peruanos reivindican una de las dictaduras más atroces que hemos tenido, cuyos responsables están además en las cárceles cumpliendo condenas de 25 años, empezando por Fujimori, por los crímenes horrendos que cometieron y los robos espantosos. Yo por eso no votaría jamás. Bueno, aquí habría que hacer un pequeño comentario, ¿no? Hay, en realidad, dos consideraciones, por lo menos, para decidir un voto, para decidir por quién votar. Una es la que tiene que ver con lo que acaba de señalar Mario Vargas Llosa. Es decir, no avalar con el voto la conducta de un gobierno que haya cometido violaciones constitucionales, de los derechos humanos, etcétera. Eso se refiere al pasado. La otra consideración tiene que ver con el futuro. ¿Cuál de las dos agrupaciones que pasa a la segunda vuelta ofrece mayores garantías de respeto a la Constitución, a la democracia, de mantener una tasa de crecimiento alta con un modelo económico que garantice ese crecimiento alto, etcétera? ¿No es cierto? Y al respecto, pues lo que hay que decir es que solo uno, una de las dos candidaturas, tiene en su plan de gobierno la propuesta de cambiar la Constitución, eventualmente convocar a una Asamblea Constituyente, y ya sabemos lo que eso significa en términos de ir hacia un régimen más autoritario, con reelección y todo lo demás. Eso es un camino ya atrasado en otros países de América Latina, incluso en el Perú. Y además, pues, incluso en ese plan de gobierno se declara la Constitución actual nula, con lo cual desaparece el marco constitucional que permitiría, pues, controlar o ponerle límites a los actos del gobierno. Entonces, eso está en el plan de gobierno. El plan de gobierno es una suerte de contrato que hay con los electores. Si esas frases no se derogan, entonces uno tiene legítimo derecho a preocuparse, ¿no es cierto?, sobre todo considerando los antecedentes. Entonces hay que distinguir, a mi juicio, cuál es el peligro principal. Ahora, en cuanto al plan de Keiko Fujimori, ahí hay un compromiso con la democracia, con el respeto al Estado de Derecho, etc. Pero sí es cierto que haría falta un poco más de elaboración en torno a eso. Hace falta un documento que contenga una autocrítica, una revisión de lo hecho de los 90, y una autocrítica respecto de todo lo que fue esa política desinstitucionalizadora. Y, bueno, quizás incluso proponer un plan de institucionalización democrática y del Estado, para contrapesar un poco lo que se hizo en los 90, ¿no? Y, por supuesto, un compromiso claro de no indultar a nadie. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con Pedro Pablo Kuczynski. Y luego vamos a estar con Javier Reate, secretario general de Perú Posible. Vamos a ver si han tomado decisión o no respecto de a quién apoyar.